¡Aplausos! 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 Lloro a cada paso sin poderme consolar Voy y vengo ciego si te alejas tú de mí Tengo en el sentido que me vas a abandonar Y eso ni durmiendo yo lo puedo resistir Tu amor me da calentura Tu amor es cruz y alegría Tu amor es sol y alegría ¡Ay, qué locura, qué locura, vida mía! ¡Qué locura, qué locura, vida mía! Por ti ardo en vivo fuego Por ti pierdo a estar sosiego Por ti vivo enamorado Y por ti además yo soy capaz De pedir limona, de matar, de matar De pedir limona, de matar, de matar ¡Lai, la, 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 la! Muchas gracias. Gracias.